China es un país fascinante, con una enorme diversidad de paisajes, climas y gentes. Sin embargo, poco o nada se habla de China respecto a lo paranormal, cosa anecdótica, ya que el gigante asiático tiene una enorme multitud de relatos paranormales y escalofriantes. Acá les compartimos algunas historias que de seguro les dejarán sin aliento. No se olviden que en el transcurso del video de hoy también verán un código el cual deberán escribirlo en los comentarios y el primer comentario será el ganador. En el año 1900. Era un día como cualquier otro en la ciudad de Hojot, en la provincia de Mongolia Interior. Ligüey, un joven aventurero, decidió emprender un viaje a las montañas áridas que se encontraban a las afueras de la ciudad. Empacó sus pertenencias, se despidió de su familia y partió hacia lo desconocido. Ligüey era un hombre de estatura media, piel curtida por el sol y ojos oscuros llenos de determinación. A pesar de su vida dura, era conocido por su amabilidad y generosidad. Sin embargo, su valentía lo llevó a encontrarse con un demonio que lo atormentó hasta el final de sus días. El viaje fue arduo y lleno de desafíos. Ligüey tuvo que atravesar terrenos difíciles, soportar el calor abrasador del día y el frío cortante de la noche. Pero nada de eso lo detuvo. Estaba decidido a llegar a su destino. Un día, mientras exploraba una cueva en las montañas, Ligüey se encontró con una criatura aterradora. Era un demonio cuyo cuerpo estaba cubierto de un denso pelaje negro y tenía cuernos que le salían de la cabeza. El demonio rugió y comenzó a perseguir a Ligüey. Ligüey corrió por su vida, esquivando rocas y saltando sobre precipicios. A pesar de su miedo, logró escapar de la cueva y regresar a salvo a la ciudad. Sin embargo, no todo terminó ahí. Poco después de su encuentro con el demonio, Ligüey comenzó a sentirse enfermo. Su salud se deterioró rápidamente y pronto quedó postrado en cama. Los médicos no pudieron determinar la causa de su enfermedad, pero Ligüey sabía la verdad. Había sido alcanzado por la maldición del demonio. A pesar de los esfuerzos de su familia y amigos, Ligüey no pudo superar la maldición. Pasó sus últimos días en cama, debilitado y enfermo. Finalmente, murió en paz, rodeado de sus seres queridos. En el corazón de Beijing, se alzaba un antiguo edificio de apartamentos conocido como el Edificio de los Susurros. Su fachada desgastada y ventanas rotas ocultaban secretos oscuros. Los Ang, una familia común, se mudó allí en busca de una vida mejor. Sin embargo, pronto descubrieron que el edificio tenía una historia siniestra. Los Ang no sabían que el edificio estaba construido sobre un antiguo cementerio. Los espíritus inquietos de los difuntos se habían unido en un pacto silencioso. Vengarse de los vivos que osaran perturbar su descanso eterno. Por las noches, los pasillos del edificio resonaban con susurros incomprensibles. Los Ang despertaban sudorosos, sintiendo la presencia de algo más allá de lo tangible. La madre, Li Mei, comenzó a tener pesadillas recurrentes. Seis meses después de mudarse, la familia estaba al borde del colapso. El padre, Sang Wei, se volvía irritable y distante. Los niños, Xiao y Ming, veían sombras moverse en las esquinas de sus habitaciones. Li Mei, desesperada, buscó respuestas en libros antiguos y amuletos. Una noche, Li Mei vio al fantasma. Era una figura pálida, con ojos vacíos y cabello enmarañado. El fantasma la susurró. Vuestro hogar es mi prisión. Vuestra sangre pagará por la afrenta. Li Mei intentó huir, pero el fantasma la persiguió. La maldición se intensificó. Xiao, poseído por una fuerza invisible, apuñaló a su hermano Ming. Sang Wei, enloquecido, estranguló a Xiao. Li Mei, al borde de la locura, saltó desde la ventana del piso 15. El edificio se llenó de lamentos. En una noche oscura y lúgubre en el año 2000, dos parejas de enamorados se aventuraron hacia el cementerio de Shanghái. Sus corazones latían con la emoción de lo desconocido, y sus risas llenaban el aire mientras cruzaban los altos portones de hierro. Érase dos parejas de novios. Liang era un joven ingeniero, racional y escéptico. Mei, su novia, era una artista apasionada y soñadora. Ambos compartían una curiosidad insaciable por lo paranormal. Jian, el mejor amigo del Liang, era valiente y temerario. Shin, su novia, era tímida, pero intuitiva. Jian había convencido a todos de que visitar el cementerio de Shanghái de noche sería emocionante. Inspirados por historias de fantasmas y leyendas urbanas, las parejas decidieron explorar el cementerio de noche. Creían que sería una experiencia inolvidable. Se rieron nerviosamente mientras atravesaban las lápidas y los cipreses, sus linternas temblando en la oscuridad. Al llegar al corazón del cementerio, sintieron un escalofrío. Las tumbas parecían susurrar secretos olvidados. Sin previo aviso, las parejas se separaron. Liang y Mei se adentraron en un mausoleo antiguo, mientras Jian y Xin exploraban una cripta abandonada. Uno a uno, los jóvenes comenzaron a desvanecerse. Mei se desvaneció junto a una estatua de ángel. Xin desapareció entre las sombras de un ciprés. Liang y Jian se encontraron en un claro, paralizados por el miedo. Las sombras espectrales se cerraban sobre ellos, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. Solo quedaba un chico. Liang. Miró a su alrededor, buscando a Mei, Xin y Jian. Las sombras se acercaban, susurros incomprensibles llenando el aire. Liang se arrodilló, incapaz de moverse. Las figuras etéreas lo rodearon, sus manos frías rozando su piel. ¿Eran los espíritus de los antiguos habitantes del cementerio? Al amanecer, los lugareños encontraron a Liang en el centro del cementerio. Estaba en estado de shock, incapaz de hablar. Mei, Xin y Jian nunca fueron encontrados. Sus nombres se sumaron a la lista de los desaparecidos en el cementerio de Shanghái, donde los espíritus acechaban sin piedad. La tragedia de aquella noche dejó una marca imborrable en la ciudad, y el cementerio se convirtió en un lugar prohibido. Los espíritus, hambrientos de venganza, aún esperan a los curiosos que se aventuran en sus dominios. Durante la ocupación japonesa de China y una hambruna en 1943, en la ciudad de Enan, una mañana, Madame Liu envió a su hija Xi al mercado para comprar comestibles, algunos comestibles básicos y los más baratos. Tenían que conformarse con eso, porque la carne, la leche y los huevos eran muy caros, imposibles de poder costearlos. Xi era una niña dulce e inocente, que solo quería ayudar a su madre, así que fue al mercado sin chistar, con la esperanza de encontrar algo nutritivo. Sin embargo, lo que descubrió en el mercado cambió su vida para siempre. Xi volvió a casa, pero lo hizo llevando carne. Sorprendentemente. Madame Liu no sabía cómo su hija consiguió carne, ya que era un bien apreciado y costoso. Madame Liu, tras preguntar a su hija de dónde consiguió carne, se enteró que la compró a bajo precio en una calle aledaña al mercado. Así que Madame Liu se dirigió al lugar a averiguar del por qué vendían carne a bajo precio. Ella misma fue al lugar, y siguiendo las indicaciones de su hija, llegó a un lugar sombrío y siniestro, y se encontró con una escena que la dejó sin aliento. Allí, en la penumbra, vio jaulas de hierro con niños, sus ojos asustados mirando a través de los barrotes. También había cuerpos humanos destazados y colgados, como macabros trofeos, como carne de cualquier animal. El hedor a sangre y desesperación llenaba el aire. Fue así que, horrorizada, la señora descubrió que lo que vendían allí era carne humana. Madame Liu, horrorizada y en estado de shock, enfrentó la brutal realidad. Estaba frente a una operación clandestina de tráfico de carne humana. ¿Cómo podía existir tal crueldad? ¿Cómo podían los seres humanos infligirse tal sufrimiento? El impacto mental fue devastador. Madame Liu no solo había descubierto el horror de la carne humana, sino también la oscuridad más profunda de la naturaleza humana. Las imágenes de aquel lugar la perseguirían en sus pesadillas. La culpabilidad, la impotencia y la rabia se entrelazaron en su mente. El resto de su vida, Madame Liu cargó con el peso de ese descubrimiento. La carne que Xi había llevado a casa, se convirtió en una carga insoportable. La inocencia de su hija se había transformado en una marca indeleble en su alma. El trauma de Madame Liu perduró, y su mente quedó marcada por el espanto de aquel día. Era el año del 2019, un año antes de la pandemia. Madame Wang, madre soltera en la bulliciosa Guangzhou, luchaba por sobrevivir. Alquilaba su casa a extranjeros, un acto desesperado para mantener a flote su vida y la de su hija. Su carácter fuerte y determinado la llevó a tomar decisiones impensables. Un día, uno de los tres inquilinos extranjeros, un ciudadano británico, cruzó límites inaceptables. Le hizo una propuesta indecente a ella, una oferta que despertó su paranoia y desesperación. Madame Wang, atrapada entre la necesidad y el miedo, cedió. Se entregó al extranjero, y luego, posteriormente a los otros dos. Su alma se oscureció con cada encuentro que mantenía. Pero la tragedia no terminó ahí. Uno de los extranjeros, más cruel aún, le exigió algo inimaginable. Entregar a su propia hija. El corazón de Madame Wang se rompió en pedazos. La paranoia la consumió. ¿Cómo podría proteger a su hija? ¿Qué oscuro destino le esperaba? En un exceso de locura y desesperación, Madame Wang asesinó a sus tres inquilinos. Sus manos temblorosas se mancharon de sangre. Pero no se detuvo allí. En su delirio, cocinó sus cuerpos y los devoró. El sabor metálico de la carne humana se mezcló con su desesperación. Madame Wang quedó atrapada en un abismo de culpa y horror. Su hija, inocente y ajena a los oscuros secretos de su madre, seguía viva. ¿Cómo podría enfrentarla? ¿Cómo podría explicarle lo que había hecho? Por supuesto que la policía la atrapó y la juzgó por los crímenes cometidos, sentenciándola a varios años en prisión. La historia de Madame Wang es un recordatorio sombrío de los extremos a los que puede llevarnos la desesperación. El pacto macabro que selló con la carne de sus amantes la perseguiría hasta el final de sus días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!